Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Kids Talent. Yo soy Claudia Rangel, directora de la Academia, y hoy es un día muy especial. Hoy es el Día Internacional del Libro Infantil, y tenemos a un pequeñito que se está conectando desde España, muy lejos. En este momento, me parece que por allá son las 11 de la noche, desde donde se va a conectar Íñigo Burgos, que lo van a conocer, les va a platicar de su experiencia, de cómo fue que hizo su primer libro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Kids Talent. Prende tu micrófono, bien, mi amor, ya te escuché. ¿Cómo estás? Muy bien. Háblame un poquito más fuerte o pégate un poquito más a tu dispositivo, porque te escucho todavía un poquito lejos. Te escucho muy lejos. Háblanos más fuerte, porfa, corazón. Hola. Eso, ahí, fuerte, mi amor. Oye, por allá ya son las 11 de la noche, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias por conectarte hoy con nosotros, y cuéntanos lo más fuerte que me puedas hablar, porque te escuchamos muy lejitos, ¿cómo fue que comenzó esta mágica historia de tu libro? Cuéntanos todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que empezaste con la idea? ¿Cuál fue tu inspiración? Cuéntanos. Pues que... Hace un año, algo así, empecé a escribir un libro llamado Tamara y la espada de fuego, pues porque todos los días me hacían hacer una reacción. Entonces empecé, me inventé la historia y seguí haciéndola. Cuando la terminé, nos pareció tan buena que quisimos que la gente, otra gente también pudiera leerla, leerla. Entonces tomamos la decisión de publicarlo y aquí está. Oye, cuéntame, ¿tuviste algún club de amigos o algún grupo al que le contabas toda tu inquietud? Pues la verdad es que solo mis padres, aunque también a mis amigos les contaba lo que estaba haciendo o tal, pero no. ¿Por qué te gustó escribir? ¿Qué fue lo que te empujó a decir yo quiero escribir un libro? Pues en mi colegio, desde hace unos años, siempre escribimos pequeños relatos o cosas así. Entonces dije, ¿por qué no hago uno de verdad? Aprovecho que tengo que escribir y escribo una historia donde esté como yo quiero y pueda hacer un mundo totalmente diferente. Wow. Un mundo diferente. ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo te lo imaginabas cuando dijiste yo puedo y quiero? ¿Cómo era ese mundo? Pues era muy fantástico, con un mogollón de seres extraños. Había muchos animales, muchas flores, muchas flores, muchas vegetaciones, había mucha magia y muchos edificios súper bonitos. Era como un paraíso. ¿Así te imaginas que quieres ahora esta nueva era, este nuevo mundo? Sí, sí. ¿Qué te gustaría transmitirle a los pequeños con tu libro? Cuéntanos de qué se trata, o cuéntanos un poquito de qué se trata tu libro. Bueno, pues Tamara es una niña que quiere cumplir su sueño de ser una espadachín estelar, que es un grupo de espadachines muy buenos. Entonces, lo va a intentar con ayuda de amigos que va a ir consiguiendo por el camino, pero ella no sabe todos los peligros que se va a enfrentar para intentar conseguirlo. O sea, es un libro muy interesante que te enseña el valor de la amistad y tiene el alivio cómico. ¿Qué es la amistad para ti, Íñigo? Es, pues la amistad es cuando tienes un amigo, puedes confiar en él, puedes reírte sin ninguna preocupación y puedes hablar sin temor a lo que pueda pensar la gente, porque es como tu confidente. Qué lindas palabras, sí. ¿Es una qué, perdón? Es un, una persona con la que puedes ir a todos sitios y piensas igual. Oye, ¿y qué te gustaría decirle a los pequeñitos de Kids Talent que han empezado a conectarse? De hecho, les voy a invitar mamás que ya estén conectadas, que nos hagan alguna pregunta para Íñigo, que quieran compartir. Aquí ya han empezado a conectarse. Oye, ¿está tu mamá por ahí, verdad, Íñigo? Sí. Que pase tu mami, por favor. Ahí pueden estar los dos, no hay problema. Ahí pueden estar los dos, si quieren síntense juntos. Ah, sí. Que veamos tu cámara, por favor, que veamos a tu mami. Hola. Hola, ¿cómo estás? Como bien para que te conozca nuestra. Sigo un poquito mal. Encantado de saludaros. ¿Cómo era Íñigo desde chiquito? ¿En qué momento te diste cuenta que él creó el libro? Perdona, te hemos oído muy mal. ¿Puedes repetir? Se ha cortado un poco el sonido. Cuéntame cómo era Íñigo desde chiquito. ¿En qué momento te diste cuenta que él quería escribir un libro? Realmente ha sido algo sorprendente porque tampoco es que él tenía la idea de escribir un libro. Él quería escribir una aventura. Lo que pasa es que como fue poco a poco, día a día, durante, como él ha dicho, un año más o menos, realmente no pensábamos que lo que él escribía acabaría convirtiéndose en un libro. Pero como lo hacía porque él quería, le gustaba, cada día escribía un poquito y cada vez que lo leíamos nos iba sorprendiendo más. Y le animábamos a continuar porque nos parecía una tarea fantástica y sobre todo porque a él le gustaba. Y claro, no fue hasta que no terminó que vimos que podía ser un libro y que existía la posibilidad de editarlo. Pero le preguntamos a él porque es importante que los niños hagan las cosas porque ellos quieren, no porque les obliguemos. Y bueno, él dijo que sí y nos lanzamos a la aventura. Aunque a Íñigo siempre le gustó mucho leer. Y empezó también muy pequeñito, con tres, cuatro años, también a escribir cosas muy cortitas. Porque claro, con esa edad tampoco se pueden escribir grandes cosas. Pero bueno, yo animo a todos los niños a que escriban. A que escriban y sobre todo primero a que leen. Fíjate, Íñigo, que nosotros tenemos un curso que es nuevo, que se llama Mi Primer Libro. Y le pedí a nuestra consultora que entrara a saludarte. Está por aquí Lili, porque ya por ahí te puso unos comentarios. Lili, ¿estás por aquí? Si la puedes dejar entrar un poquito. Gracias. Hola, hola. Sí, estoy por acá. Hola, Íñigo. Felicidades por tu libro. Ella es nuestra consultora del taller de Mi Primer Libro. Y le pedí que entrara. Porque ¿sabes qué, Íñigo? Necesitamos emprendedores como tú en este mundo, que dé buenos ejemplos y valores de amistad. Y te vamos a regalar este taller. ¡Ay, qué padre! ¿Quieres preguntarle algo, Lili, a Íñigo? Pues estoy muy agradecido. Y quería saber de qué iba ese taller. Pues mira, justo lo que estamos estudiando. Yo soy escritora. Tengo cinco libros ya en el mercado. Y justo estamos trabajando todas las técnicas. Le estoy enseñando todas las técnicas para poder perfeccionar sus libros o crear su primer libro. ¡Ah, me encanta! Sí, me encanta recibirte también. En este caso, nos vamos a poner de acuerdo contigo porque estamos a siete horas de diferencia de horario. Pero no importa, aquí no hay imposibles. Lo que nos ha enseñado esta pandemia es justo a estar más cerca, aunque estemos lejos. Y ayudarte, aunque tú ya tienes un libro. Bueno, muéstranos tu libro, mi amor. ¿Lo tienes por ahí para que lo vea nuestra consultora? ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Muy bien. Oye, me gustaría... Mira cómo le hizo el libro. Está bien, bien padre. Tiene una imagen muy padre de portada. Está muy interesante. Oye, me gustaría preguntarte si ya estás escribiendo un segundo libro. ¿Tienes alguna idea? Pues llevo algunos pocos meses haciendo la segunda parte. Ah, ¿estás haciendo la segunda parte de este libro que ya tienes? Sí, ya tengo más o menos la mitad. Ah, ok. Ya has avanzado. Tengo una pregunta aquí que no sé si la puedo... Claro, de hecho te la voy a leer las preguntas. Roxana Ramírez, que bueno, que ¿cuál fue mi mayor reto al publicar mi libro? Pues el mayor reto era que todo saliera bien, ¿no? Y que tuviera... que me gustara. Porque a veces esto puede ser un poco complicado, ¿sabes? A veces las cosas no salen como tú quieres. O sea, había que trabajar mucho para conseguir editarlo y que quedara como quisieras. Así que probablemente ese ha sido el mayor reto. Y tenemos otra pregunta. De hecho, esa pregunta fue de un pequeñito que se llama Sebastián. La siguiente pregunta a él, Eberchi. ¿Qué te interesa de la escritura? Pues que puedes expresar lo que sientes en cada momento mientras escribes. Por ejemplo, si te encuentras triste, puedes expresar que te sientas triste mediante un personaje o una escena o una parte del libro. Si estás feliz, puedes hacer lo mismo. Así que también me interesa que puedes describir muy bien las cosas y hacer que la gente se imagine lo que estás escribiendo. Y eso es una de las cosas que me gustan mucho de la escritura. ¿Sabes qué es lo más padre? Que él es un emprendedor nato. Porque yo platicé con su mami antes de cuadrar esta entrevista. Él no había tomado ningún curso. No viene de alguna escuela en específico. Entonces, me pareció muy lindo que lo conocieran y que conocieran su libro porque es un emprendedor nato. Y sin ningún tipo de guía. Y bueno, más que la de papá y mamá que lo apoyaron a investigarse al igual que él. Te voy a hacer otra pregunta, Íñigo. Dice, hola Íñigo, soy Ángel. ¿De qué trata vuestro libro y por qué me lo recomendáis? Esos ya nos están viendo también desde España. Vale, pues es un libro que te puedes leír mucho con él. Puedes impresionarte y trata de una niña llamada Tamara que quiere cumplir su sueño de unirse a los espadachines estelares. Entonces, va haciendo amigos, va enfrentándose a aventuras y a ver si lo consigue. Eso ya. No nos cuentes el final. Y nos dice que es de México aparte. Yo pensé que era por allá. Me dice, yo sé que tú puedes seguir adelante, dice Sebastián. Encarna dice, besitos, Íñigo. Tú eres un fenómeno, o sea, encantador, emprendedor. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacerle, Lili? Sí, a mí me gustaría saber en qué te inspiraste para escribir esta historia. Pues... No sé. Yo estaba viendo una serie de televisión, ¿no? Y vi que había una niña que estaba escribiendo un libro. Y dije, eras una persona que quería cumplir su sueño. Entonces, me dije, qué buena historia, ¿no? Que cuántas vacantes se pueden sacar de este personaje. Y dije, ¿y por qué no hago un libro protagonizado por un personaje que tenga gracia? Que... Que sea un poco despistado. El Tamara, un poco, me representa a mí mi personalidad. Porque soy listo, soy aventurero, a veces muy despistado. Así que... En mí, básicamente, me inspiré. ¡Qué belleza lo que dices! Soy listo, aventurero, despistado. Despistados somos todos, ¿eh? No te preocupes. Pero la parte aventurera y listo, me encanta que lo digas. Un pequeñito como tú, representante hoy, en el Día Internacional del Libro Infantil. Me encanta que lo proyectes, que se lo digas a los pequeños. Sobre todo que pueden cumplir sus sueños. Y que se tienen ganas de sacar todo lo que traemos en nuestra cabecita como imaginación y creatividad plasmado en un libro. Que lo hagan como tú. Vuelveles a enseñar tu libro para que lo busquen en Internet. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo pueden comprar? Pues, esto mejor lo sabe mi madre. Que puedes comprarlo. A ver, mami, mami, manager, ayúdanos a vender tu libro. Dinos las redes sociales o dónde lo pueden conseguir. Sí, bueno, pues, yo sé que en papel en México, pues, desafortunadamente no es posible. Nada más háblame un poquito más fuerte, mi amor, porque casi no te escucho. Disculpa, que en México desafortunadamente no se puede comprar en papel, pero sí se puede comprar el e-book en algunos enlaces, pues, no sé si puedo decir los nombres de las webs. Claro que lo puedes decir. Por ahí, Huguito, ahorita lo va a recapturar. Ayúdame un poquito, mi productor de streaming. No sé si lo diga bien, creo que son librerías Gombi y Vellis. Gombi, ¿me lo puedes deletrear, por favor? Sí, G-O-N-V-I-L-N. No sé si es doble M o L. O si quieres, escríbemelo acá en el chat privado, que lo vea Huguito. Y ahorita lo ponen con una pleca para que lo puedan conseguir. Mientras tanto, ah, Gombi, ahí me lo ayudas con ese. Ahí está, listo. Ahí pueden conseguir en la web donde es que estás viendo. En el e-book, sí. Fíjate qué moderno. Aparte, no importa que no esté en papel ahorita en México, pero ahorita lo pueden conseguir como e-book, como book, perdón, un book descargable, ¿cierto? Sí, eso es. Fíjense que yo lo descargué, cuesta 140 pesos en México, más IVA, obviamente te va a cobrar un IVA por ahí, no es caro. Y aparte, papi, los invitamos a que lo busquen, lo descarguen, porque es una forma muy productiva ahorita para los pequeñitos y moderna, ¿verdad, Lili? ¿Cómo ves esta nueva era? No, pues, realmente ha venido a revolucionar y acercarnos más, ¿no? Y sobre todo a conocer a estos pequeños que son emprendedores de nacimiento y que de pronto se les viene una idea a la cabeza y la desarrollan impresionantemente. Y creo que esto de la tecnología, pues, ha dado muchas facilidades para hacerlo. Te felicito. Está muy bien la idea, el concepto y qué bueno que se puede adquirir, pues, literalmente en todo el mundo. Eso está muy padre. Oye, Ñigo, hay una pregunta aquí súper importante de Ani. Dice, ¿cuánto tiempo te has tomado en escribir esta primera parte? Pues, tengo 10 años, casi 11, y lo empecé con 9 prácticamente. Así que me llevó casi un año escribir el libro. Le dedicaba, pues, un poquito cada día, escribía un pequeño trozo. Y luego ya tardé también un reto en editarlo y estoy muy contento con el resultado. Ocho meses. Ocho meses en editarlo. Oye, y a perfección de tu primer, digo, perdón, aparte de tu primera vez que escribiste tu primer libro, ¿cuál sería lo que vas a perfeccionar ahora en cuanto a técnica para la segunda parte? Pues, estoy perfeccionando más los detalles. Luego, estoy perfeccionando los dibujos para que se inspire más en lo que yo pienso. Y estoy dándole un poco más de personalidad a los personajes. No, pues, ¿sabes qué? Y ahora con el curso lo vas a hacer todavía mucho más interesante. Porque ya una vez aprendiendo las técnicas para escribir, te va a sorprender todo lo que puedes aprender y todo lo que puedes perfeccionar en tu escritura. Fíjate, Íñigo, que en Kids Talent nos gusta mucho apoyar este tipo de emprendimiento nato, porque el tuyo es nato. Y no solo te vamos a regalar un taller, te vamos a regalar dos talleres para que puedas perfeccionar la segunda parte de tu libro. Y te vamos a regalar nuestro dibujo para que dibujes más bonito. Tenemos un súper consultor también de dibujo. Y te vamos a regalar el taller de mi primer libro con, perdón, mi primer libro con nuestra consultora Lili, que aquí está con nosotros. Por eso la invité, porque nos emociona conocerte, que nuestros pequeñitos te conozcan. Y por tu esfuerzo de educación que has tenido por mucho, mucho, mucho tiempo. Y para tu mami también. Les vamos a regalar estos dos cursos. ¿Qué te parece? Ay, muchísimas gracias. No me lo esperaba. O sea, pensaba que simplemente iba a hablar, pero me encanta. O sea, estoy súper agradecido. A mí me haces feliz con verte sonreír y te vamos a apoyar mucho. Aquí hay otras más preguntas. Dice, ¿y cómo cuándo podría salir la segunda parte? Ya ves, ya estaban a preguntar por la segunda parte. Bueno, a mí me encantaría que saliera muy pronto. Lo que pasa es que me queda la mitad del borrador, donde escribo todas las ideas y la historia. Es que luego hay que pasarlo a ordenador y luego hay que editarlo. O sea, calculando, no sé, un año. Tú tómate tu tiempo. Dice que lo bien hecho toma su tiempo, ¿verdad, Lili? Así es. Es que me gustaría que saliera antes, pero no se puede. No, ni te preocupes. Tú tómate. Aparte, tenemos mucho tiempo. Fíjate, aquí hay otra pregunta. ¿De cuántas páginas es esta primera parte de tu libro? Pues creo que de unas 70 y... 80, 80. Oye, regálanos una ojeadita ahorita rápidamente con tu libro. O sea, ábrelo, pasa algunas páginas. Pásalo más a la cámara, porque se vea más a la cámara. Acércate más. Hay algunas ilustraciones también, como... No, tú no, mi amor. Es que estoy aquí en Pachuca Hidalgo y estoy en familia. Pero ya saben que es viernes santo y estamos en familia. Mira, qué bonitos dibujos, Lili. Está bien padre. Sí, está bien bonito. Sí se antoja leerlo, ¿no? Un poquito más allá. Ayúdenme a meter, por favor, los comentarios, Higuito, para que los vea, Ñigo. Sí, está bien, bien bonito. Y además creo que este tipo de letra, la forma en la que está acomodado y demás, pues es muy amena para los niños también, ¿no? Tener estas ilustraciones a todo color. Sí, eso es un cuento muy ameno para que lo tengas muchos, muchos lectores niños. Ay, perdón, aquí andamos con mi pequeñita. Perdón, porque estamos en familia. Bueno, pues Ñigo, ya sabes, te vamos a regalar dos cursos. Dice, sería como una serie, pregunta Roxana Ramírez. Pues fíjate, estoy haciendo el segundo y el otro día les conté a mis padres lo que iba a suceder en el tercero. O sea, sí, yo creo que sería como una serie. Ya está, te estamos dando ideas aquí. Se ponga a tu mami a cámara, por favor, porque le quiero aplaudir, literalmente aplaudirle. Gracias. Que papás y mamás como tú, que ayudan a los pequeños emprendedores natos, que los escuchan, que escuchan sus sueños, que logran, o sea, literalmente los apoyan para que lleguen a verlo, palparlo. De verdad, te lo felicito y que así continúen. Y nosotros le vamos a ayudar con cursos. Le vamos a dar con cursos para que logres tus objetivos en tu segunda parte del libro. ¿Te parece? Genial. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, Íñigo, vamos a ver un poquito, si me sacas su guito tantito, por favor, me voy a mover tantito. Mira, lee tus comentarios, Íñigo, lee los comentarios que tienes ahí. Vale. Gracias. Listo, ya me moví. Perdón, porque como ustedes saben, es Viernes Santo, pues aquí estamos en familia. ¿De qué necesitas preguntar algo más a nuestro invitado, Lili? Sí, a mí me gustaría más preguntarle a su mami cómo, o en qué momento se dan cuenta de que, y deciden apoyar este emprendimiento de Íñigo. ¿Cómo se dan cuenta de que está escribiendo, de que sí le interesa, digo, porque uno se pone a escribir y a veces pues quedan las páginas ahí y no sucede nada, pero ¿cómo ustedes deciden apoyarlo para que haga su vida? Pues, fue muy fácil, fue muy fácil hacerlo, porque cada vez que uno nos leía un trocito, nos entretenía muchísimo. Yo he leído mucha literatura infantil, soy maestra, entonces, me parecían, cada capítulo o cada pequeño trozo que nos enseñaba, me parecía muy divertido, pero cuando por fin lo terminó y lo leímos del tirón, lo leímos entero, fue ahí cuando, cuando vimos que, que eso había que, eso había que editarlo, luego podrá gustar o no gustar, pero creo que era importante y por eso le ofrecimos esa opción y quisimos que hacerlo solo si él quería, porque no queríamos enseñar, o sea, un niño cuando escribe algo es algo muy suyo y tiene que querer mostrarlo al mundo, si no quiere no lo llevamos a obligar y fue entonces cuando vimos que la historia era muy divertida, cuando nos decidimos a ofrecerle esa, esa posibilidad, él dijo que sí, aceptó y fuimos a por ello, pero ha sido un proceso largo el de, el de edición que lleva mucho trabajo, hay que saberlo, es muy difícil escribir un libro, pero después, como ha dicho él, después de terminarlo, dices, terminé, pues no, no es terminado, te queda otro tanto, te queda otro tanto hasta que lo termines, está todo bien, corregir, revisar, cambiar, por eso es tan importante para los niños que escriban, porque desarrolla su espíritu crítico también, ¿no? ¿Quién mejor que uno para valorar también cómo puede mejorar una frase, un texto, una descripción? No sé, incluso ahora que está terminado y está editado, ella piensa cómo podía haberlo hecho mejor, lógicamente, así que ánimo a los papás a que en la medida de lo posible apoyen a sus hijos, editen o no editen su libro, pero que les animen a continuar y a abandonar su sueño, digan lo que digan, hay que seguir siempre adelante. Oye, aquí hay otra pregunta muy buena, Íñigo, tú abrirías, te lo pregunta Sebastián, tú abrirías un canal de YouTube? Pues sí, yo creo, yo, si fuera por mí lo haría, pero no creo que tenga el equipamiento necesario, yo, si ahora mismo me lo propusiera, lo intentaría, porque me parece una experiencia bonita, así que la abriría, sí. Y oye, yo tengo otra pregunta, has pensado, bueno, ahorita a lo mejor tienes nada más en la cabeza hacer la continuación de tu primer libro, pero has pensado en escribir otro tipo de género que no sea aventura precisamente como este primero, o que sea, que sea, no sé, un cuento de terror, un cuento de ciencia ficción. ¿Te gusta leer? sí, últimamente no lo he dicho, pero he pensado en otras cosas que podría hacer, otros cuentos. ¿Te gusta leer? Me gusta mucho leer, me estoy leyendo la saga de Harry Potter, hoy me terminé el quinto libro, y ya empezó el sexto, o sea, me encanta cómo escribe J.K. Rowling y me encantan sus libros. Qué padre, pues muchas felicidades, creo que tienes un gran, gran potencial y creo que el primer paso para decir que eres escritor precisamente es editar un libro, porque ya teniendo uno ya después ya no te puedes detener, todo el tiempo estás creando historias y eso está muy padre para ti, que estás pequeñito y sobre todo que cuentas con el apoyo de tus papás. Oye Ñigo, ¿cuántos libros lees al mes más o menos? Pues antes, como leía libros más chiquititos, me iba a la biblioteca y tal, podría leer tres libros al mes. Uy, o más. ¿Cuántos libros hicimos más? Iba a la biblioteca, cogía seis libros y en plazo también un mes me los leía y decía voy a tomar algo al lado y ya cuando termine me voy a la biblioteca y devuelvo los libros y me cojo otros seis. O sea, bueno, ahora libro por mes pues uno porque me estoy leyendo libros muy largos. El que me acabo de acabar tenía 923 páginas. O sea, que ahora libro promedio menos, pero páginas pues sí. ¿Y qué libro le recomendarías a los pequeñitos que te están viendo? Pues el mío. ¡Eso es un buen favor! ¿Ves? Muy bien, está muy bien. Bueno, primero, ya saben, vuelve a ponernos tu libro para que les recomiendes tu libro. Me encantas, me encantas. Ahí está, acuérdense que lo pueden descargar, lo pueden descargar, en www.gombil.com.mx Y Íñigo, de verdad, me encantó y me quedaría 10 horas más platicando contigo, pero ya por allá en España ya son las 11 de la noche, ¿cierto o no? 11 y media, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ¿nos escuchaste? ¿Dale por ahí? Sí, ya, listo. Me encantó conocerte, bienvenido a la familia Kids Talent y como te dijimos, te vamos a regalar dos cursos, el de dibujo, cómic, manga o anime para que puedas mejorar tus técnicas de dibujo que ya están súper padres. Ministra y consultora ¿os puedo enseñar un dibujo que estoy haciendo? Claro, mi amor, lo que tú quieras. Uy, tienes que ir. ¿Está el chorro? No, está aquí. Voy a ser el mismo dibujo que tiene la misma. Ahorita Inigo nos va a mostrar unos dibujitos. ¡Qué belleza de pequeñito! De verdad, nos encanta conocer emprendedores como el Natos, ¿verdad, Lili? Sí, fíjate que conozco muchos escritores, incluyéndome, que empezamos desde pequeños a escribir y muchas veces precisamente esta falta de apoyo o estas vías que ahora son, pues, con esto del internet que son mucho más sencillas, a veces nos quedamos como en el intento, ¿no? De pudo haber sido, pero nunca es demasiado tarde para retomar ese escritor que todos llevamos dentro. Y más aquí en Kids Talent, pues, hay cursos para todos, ¿no? Sí. Sí, así que escuchen, si eres... Sí, vale. Ah, no, dime, dime, mi amor, tú dime, enséñanos. Aquí es donde hago mis borradores, bueno, donde escribo las historias. Este es un dibujo que hay en el segundo libro, que lo hice el otro día. O sea, tú empiezas a dibujar con lápiz y papel, punto, en un cuaderno sencillo, así de fácil. Sí. Y hago ya a ver lo que sale. Aquí atrás tengo otro. Y bueno, pues, me divierto y sigo haciendo. Pues creo que pasas horas muy entretenido, ¿no? Entre escribiendo y dibujando. Sí. Sí. No se ha oído nada bien. Mejor nos vamos a... ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, un poquito mejor. Nosotros vamos mejor a tu curso con tu modulación, porque me encantó que no se les conociera. Sí, te cortaste un poquito, pero creo que sí, este... Sí, no, se corta un poquito. Pues yo te felicito mucho Ñigo y te doy la bienvenida a este taller de tu primer libro. Creo que te va a encantar, sobre todo vas a enriquecer mucho lo que estás haciendo y de pronto te vas a dar cuenta que cada vez puedes escribir libros mucho más, en un tiempo más corto. Y este... Y bueno, pues pienso que es padre leer, conocer las ideas de otros autores, pero ahora ya también pues conocer las tuyas es también mucho más padre, porque otros niños también pueden pues tomarte como un referente y pues darse cuenta que no hay límites para poder lograr y alcanzar sus sueños. ¿Tienes algún referente de cómo te gustaría ser cuando seas grande? Pues... ¿Algún referente? Pues... Mis padres. Ah, qué padre. Muy bien. Sí, porque son personas amables, listas y que emprenden mucho. Pues los heredaste. Bueno, Ñigo, dile algo a tu mami, dile algo a tu mami, ahorita que está aquí contigo. A ver, mami, asómate a la cámara. Pues que... Pues que la quiero mucho. Y yo a ti. Que siempre me ayudan todo. Mi padre también. ¿Hoy no está papá ahí? Sí está, pero... Está aquí también. Está aquí también. Bueno, pues ya te vamos a dejar descansar, pero vamos a estar en contacto con tu mami para que te regalemos ese curso de mi primer libro que da nuestra consultora Lili, que está aquí con nosotros, y el de dibujo. Y bueno, unas últimas preguntas. Mira, Alicia, Delgado de Salgado, te manda saludos desde México. Nelly dice, me gustó conocer a Ñigo. Alicia, felicidades a la maestra Lili y que felicidades por tu invitado, muy motivador y gran ejemplo para los niños. Y dice Nelly, para que sepan, soy Larisa. Es que dice Nelly, pero se conecta como... Me supongo de mami. Gracias, Laris. Gracias, Laris. Saludos a nuestra pique de ti. A todas las personas que me han dado saludos y me han apoyado, pues que... Muchas gracias y que también les mando saludos desde aquí. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en esta emisión muy especial del Día Internacional del Libro Infantil con nuestro pequeñito emprendedor nato Ñigo Burgos desde España. Lo vamos a dejar descansar porque allá ya van a ser casi las 12 de la noche. Felicidades. Ah, también te dice, hola, Cami te saluda y luego dice Isaac. Soy Isaac Salgado y quiero felicitar a Ñigo. Sebastián te dice, adiós, sigue así y te apoyo con todo. ¿Ves? Todos te apoyamos. Dice, me mandan saludos, soy Maripaz, que les mande saludos. Maripaz, dale saludos, sí. Pues saludos a Maripaz. Y a Camila. Y a Camila. Ok, pues estamos en contacto contigo, Ñigo, saludos, también te llaman, Romy y León, te mandan saludos. Estamos muy, de verdad, muy felices de conocerte. Eres un ejemplo nato de la creatividad, de la imaginación, del valor de la amistad, como tú bien lo dijiste, de cumplir sueños, de saber que los pequeñitos tienen el poder más enorme que los adultos, que es tu imaginación y tus ganas de salir adelante desde pequeñito y vamos a estar comprando tus libros. Pues, ¿qué te parece, Lili? Si despedimos con un gran aplauso a nuestro pequeñito, te felicitamos y vamos a estarte apoyando aquí en la familia Kids Talent. Gracias a tu mami que también estuvo con nosotros y gracias a toda la gente que se conectó hoy en Viernes Santo. Sigan descansando en casita y en familia y recuerden que ya tienen un nuevo libro para leer que es el de Ñigo Burgos y lo pueden descargar en la página que hemos estado poniendo. Si hasta ahorita se conectaron, esta grabación se va a quedar grabada de por vida para que podamos ver a Ñigo y conocerlo y ver todas las veces que queramos sus redes sociales y todo el mundo te está aplaudiendo ya en las redes. Muchas gracias por haber estado en Kids Talent, mami. Ñigo, vayanse a dormir porque ya es muy tarde por allá. Gracias, Lili. Lili, Claudia. Gracias a todos. Hasta pronto. Un abrazo. Bye, mi amor. Vete mucho. Y esto fue mi primer... Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili.